Para nosotros es muy importante haber tenido la oportunidad de estar con usted en este evento que para nosotros es como la preparación para llegar a la COP16 lo más ordenado y organizado posible. Y obviamente que el tema ambiental que fue tratado de una manera magistral por usted esta mañana me parece supremamente interesante, pero yo no puedo desaprovechar de ninguna manera esta oportunidad es para hablar de un tema que para nosotros es trascendental que es el ordenamiento territorial y dado que de una u otra manera lo que nosotros más quisiéramos es como avanzar en un proceso de autonomía territorial, autonomía regional de una u otra manera con el modelo vasco que de una u otra manera usted tiene tan claro y que de pronto nos podría dar una refrescada, una mirada hacia donde debemos encaminar unos esfuerzos si queremos cambiar sustancialmente un modelo centralista de Estado que tenemos en Colombia por un modelo mucho más autonómico y mucho más vasco, como los vascos que de una u otra manera han logrado unos avances significativos por encima del resto de las regiones españolas precisamente por la manera como han logrado manejar no solamente un idioma diferente o un esquema de relaciones internacionales diferente, sino también un modelo de Estado totalmente avanzado y yo creo que, ¿por qué no nos refresca eso? ¿por qué no nos da unas lecciones? Sí, la España democrática es la España de las autonomías, es la España de la descentralización política, es la España de la descentralización del gasto, de tal manera que el 60% del gasto lo tienen los departamentos, los gobiernos regionales en España. Eso ha producido... Autonómicamente. Sí, lo que son los gobiernos regionales es el 60% del gasto público total. Fíjese lo que es eso. La gran mayoría tiene más que el Estado, que el gobierno central. Eso ha provocado dos cosas muy positivas. Uno, que ha acercado las decisiones a los administrados. Los intereses de qué carretera se hacía, qué hospital se construye, eso se decide en el ámbito regional. Y dos, aquellas regiones, aquellos territorios que tenían menos desarrollo, que tenían más pobreza, han tenido una voz, una fuerza, un estímulo. Y, en España, de una manera singular, pues el País Vasco y Cataluña, que tienen una gran identidad, una lengua propia, han podido desarrollar su personalidad cultural, histórica, lingüística... Sin perder la unidad. Sin perder la unidad. Desarrollo y progreso. Es un equilibrio siempre en el que hay que, lógicamente, dedicarle mucho tiempo. Pero hoy veíamos los datos, ¿no? España es la economía mejor que funciona de Europa. Y hay una competencia sana entre las comunidades autónomas. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque hace escasamente 20 años España ocupaba el último puesto. No. No, no. Hace 20 años ya teníamos un proceso de descentralización. Esto empieza en el año 78 con la Constitución. Y, por supuesto, ha ido avanzando, ha ido avanzando, ha ido avanzando. Y, por supuesto, la unión europea. Claro. Fueron los dos grandes... Absolutamente. La unión europea es una garantía de progreso, una garantía de estabilidad, de apoyo. Ahora llegó la pandemia y, en fin, hubo fondos europeos para relanzar la economía. Ojalá... Son los dos procesos que hay que cumplir. Uno, que Latinoamérica se una. Sería fantástico como se unió a la unión europea. Y dos, que Colombia, por ejemplo, se descentralice políticamente. El centralismo suele ser caciquismo. El centralismo no da las oportunidades de crear espacios de emprendimiento. Dependencia constante, permanente y para... Exactamente. Allí los gobiernos regionales tienen un poder enorme, extraordinario. Y los ciudadanos tienen a quién exigírselo más cerca, más directamente. Porque, claro, el presidente del gobierno, en fin, a mí, cuando yo era presidente, pues la gente no llegaba habitualmente. Sin embargo, al presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o del País Vasco, o de Valencia, o de Cataluña, sí. Es un modelo que ha funcionado. ¿Y los vascos? ¿Por qué los vascos han tenido una mayor capacidad? Los vascos tienen, históricamente, un modelo fiscal singular, avalado por la historia, por los textos constitucionales. Incluso en la dictadura se mantuvo. Se lo respetaron. Sí. Ellos son una región rica. Vamos a empezar por ahí. Y tienen un modelo de lo que se llama el concierto vasco. El concierto vasco consiste en que ellos recaudan todos los impuestos del País Vasco. ¿De acuerdo? Y de esa recaudación dan una parte que se calcula con unos parámetros de lo que cuesta el Estado, hay los servicios que presta, que se llama el cupo, se lo dan al gobierno central. Ese es el modelo. Es un modelo sui generis, solo para ellos. Ahora sí se está discutiendo con Cataluña, pero claro, ¿detrás qué hay? Detrás hay una riqueza en el País Vasco. Es una sociedad muy industrial, muy emprendedora, que tiene cosas tan originales como una gran cooperativa llamada Mondragón y son líderes en la exportación de maquinaria industrial. Bueno, tiene un peso, una tradición histórica de actividad económica muy fuerte y ese modelo, insisto, que se ha respetado y que a ellos les viene muy bien. ¡Suscríbete al canal!